Hola, ¿qué tal? Buen viernes, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona. La alcaldesa de Moro León, Alma Deni Sánchez Barragán, reconoció que ha sido amenazada durante su campaña y ahora en su gestión de gobierno. La presidenta municipal recordó que el pasado 22 de agosto un grupo armado trató de emboscarla en la carretera Irapuato a Salamanca, por lo que ahora es resguardada por un grupo de elementos de seguridad pública. Aseguró que sí ha tenido miedo, producto de las amenazas que ha recibido, pero no la han inmovilizado para seguir su gestión. En daños materiales terminó un hecho de tránsito en la que se vio involucrada la conductora de un vehículo de lujo de la marca Audi y un negocio en la placita Campestre. Lo anterior se registró alrededor de las 9 de la mañana de este viernes en el establecimiento de Piseuropeos, ubicado en el tramo aledaño a la glorieta del boulevard Manuel J. Cloutier y su cruce con el libramiento José María Morelos. La conductora es una mujer de 80 años de edad que refirió a elementos de la policía vial que supuestamente confundió el pedal del acelerador con el del freno. La Fiscalía General del Estado estaría protegiendo a un asesor del alcalde de Juventino Rosas, Fernando Gasca Almanza, luego de que este fuera denunciado penalmente por intento de feminicidio. El caso ya ha llegado a manos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como CONAVIM, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, luego de que la Fiscalía General del Estado redujera la gravedad del delito para darle trámite como lesiones dolosas. La víctima que presentó denuncias tuvo que abandonar el Estado bajo la amenaza latente de una nueva agresión de quien es identificado como Luis N., actualmente parte del equipo de asesores y sobrino del edil santacruzense. Quédate pendiente de todo nuestro contenido y notas a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo que te presentamos.